Estamos trabajando para seguir entregándole tranquilidad a todos los habitantes de nuestra ciudad puerto y en las últimas horas es importante señalar que el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en asocio con la seccional de investigación criminal logren ubicar en una muy pronta reacción un camión que estaba siendo objeto de hurto de la mercancía que traía, mercancía compuesta por textiles, farmacéuticos y elementos de aseo, la cual se estaba presentando en el barrio Lleras, siendo afectada la empresa Transprens. Dentro de todo el componente de investigación se logra ubicar el camión el cual había sido abordado por cuatro sujetos que momentos antes habían intimidado a los conductores. Ellos alcanzan a comunicarse con el 123 dándonos las indicaciones de que habían salido de la ruta autorizada, habían sido ingresados por un portón metálico que comunica la marea y allí empiezan a descargar la mercancía. Cuando llega con la rápida acción la Policía Nacional se logra la recuperación de la mercancía, la cual es devuelta a sus propietarios y por supuesto se da la persecución de los sujetos que lamentablemente no logran ser capturados. Estas acciones muestran eficacia en el proceso de la Policía Nacional y sobre todo un compromiso muy importante de este, su Comando Distrito de Policía Número 8, con la intención de seguir generando tranquilidad y confianza en los ciudadanos. Agradecemos su denuncia y los invitamos a seguir construyendo puentes entre la Policía y la comunidad.